Hola, un saludo cariñoso a Cera en su aniversario. En retrospectiva quisiera destacar la creación del Comité de Género y Energía en el gremio, ayudando a nivelar la cancha de las oportunidades. Y en prospectiva, pensar en el masivo despliegue de las energías renovables y el almacenamiento y todas sus bondades en los rincones de nuestro país, llevando el necesario desarrollo y crecimiento a toda nuestra gente. Un abrazo. Un abrazo.